Continuamos con la información. En Girón, sus autoridades redoblaron los esfuerzos para controlar el transporte informal. En coordinación con la policía, se realizan operativos contra este tipo de transporte. 4.200 comparendos contra el transporte informal han impuesto a las autoridades en Girón. Allí fueron reforzados los operativos contra este tipo de transporte ilegal. Se han realizado más de 4.000 comparendos por personas que están parqueadas o mal parqueadas en los terminalitos. En este municipio se triplicaron los costos por comparendos, grúas y parqueo. Las inmovilizaciones van de 5 a 40 días. La administración municipal triplicó los costos tanto de grúa como de día en patios. Allí, las autoridades advirtieron sobre la propagación de epidemias de piojos y otros virus a través de los cascos en motocicletas. En cuanto al tema de salud, los cascos se han detectado en estudios la gran cantidad de ácaros, de piojos, de bacterias y de virus. También allí en Girón se han hecho suspensiones y cancelaciones de licencias de conducción por transporte informal. Las motocicletas con casi un 60% de participación en transporte informal y seguido obviamente de los vehículos automóviles. Según las estadísticas que manejan las autoridades, el transporte informal en Girón se ha reducido en más del 20%. GANALTRO.COM